Hola, hola Tequendo, ¿qué está pasando? Hola Tequendo, aquí estamos todos Hemos venido hoy a jugar ¿Dónde estás hermanito? ¿Qué te pasa a ti chaval? Eres un tío un poco sospechoso Soy un tío pasteloso Que no es lo mismo Venga vamos a darle caña Estoy yendo con un helicóptero Estoy yendo que se chocó ¡Oh no! Me acabo de chocar con un barco No te lo vas a creer Soy Maki Maki Soy un gran cantor Soy Maki Maki El rey de Wobby Life Hola, buenos días hermanitos ¡Maki Maki! ¿Pero que hoy es mi cumpleaños? ¡Maki Maki! Que mi cumpleaños es el 29 de febrero Que no te enteras Es que ni mi hermano se sabe el día de mi cumpleaños ¡29 de febrero! ¿Qué haces? ¿Pero que dices que no es tu cumpleaños? Es el cumpleaños es el cumpleaños de nuestra vida ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que de nuestra vida Maki Maki? No entiendo ¿A qué te refieres Maki Maki? Explícate que no lo estoy entendiendo No entiendo de nada hermano Que cumplimos un año en Wobbly Life Vida de hermano en minúsculo ¡No me lo creo! ¡Llevamos ya 365 días Maki Maki! ¡Le, le, 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 le! ¡Oh! Pero igual Escúchame, escúchame Pero igual Igual no cumplimos un año Porque si este año es bisiesto ¿Qué pasa entonces? Pues échate la siesta Me he hecho la siesta Ya me estoy echando Si este año fuese bisiesto Necesitaríamos 366 días Maki Maki ¡Eres un liante! Y si fuese Y si fuese Ansiesto Es 64 Vale Pues entonces ¿Es bisiesto este año o 2024? 24 no Alexa ¿Este año es bisiesto? No sé ¿Qué dice? ¡Sí Maki Maki! 366 días ¡Te has equivocado! Cumpleaños Pero es verdad Que en Wobbly Life No hay años bisiestos Porque es el primer año De la historia Así que ¡Hemos cumplido un año chicos! Y eso se merece Un like Así que hoy tenemos Un episodio especial Maki Maki ¿Has visto que guapo Voy vestido para dormir? Tequendo Eres la persona Más horrenda Del mundo Viciéndote Eres un orteón Oye ¿Qué nota le ponéis A mi pijama? Oye ¿Y tu pijama qué es? Si tú vas en traje ¿Tú duermes en traje o qué? Tequendo Yo me he puesto guapo Para cumpleaños Vengo de mi casa yo Ah Vale Entonces me tengo que vestir Para el cumpleaños Maki Maki Porque hoy teníamos Un día especial Vale Me tengo que poner Me tengo que poner Mis mejores ropas ¿No Maki Maki? Las mejores Bueno Claro que tú no tienes Muchas ropas Tequendo Eres bastante Malito en el juego Mira Mira Tenemos un mueble Bailarín Tequendo Hola Maki Maki Déjame que no me concentre Para cambiarme de ropa Y chicos Si habéis estado Todo el año Viéndonos En Wobbly Life No olvidéis dejar un like Para apoyar Y suscribiros Si no lo estáis Porque la serie Aún no ha terminado Y también Podrían dejar En los comentarios Qué serie Os gustaría ver Después de la de Wobbly Life Cuando terminemos Wobbly Life Qué juego querréis Que probemos Porque Wobbly Life Ya estamos a punto De pasarnos Lo de Maki Maki Estamos a tope Wobbly Life Tequendo Dejame un like O un like ¿Cómo me he visto Maki Maki Para esta ocasión Tan especial? No lo sé Es que te faltan ropas Tequendo Yo voy a ver Es que me he visto También No tengo armario Aquí en tu casa Tequendo ¿Dónde voy a vestirme yo? Maki Maki Me estoy poniendo Un traje de guapo Espérate A ver A ver ¿Pero dónde vamos a ir? Que no me lo has explicado ¿Dónde vamos hoy? Pues Tequendo Hay que ganar Mucho dinerito Porque es el cumpleaños Y hay que comprar Un pastel muy grande Así que vamos a ir Al concurso De la tele Maki Maki Te propongo algo Subo la apuesta Vamos a ir al concurso Donde se puede ganar Un millón De pavos De fornite Con el código Tequendo Ese es el bueno Ese es el bueno Esos son los concursos Que queremos En Wobbly Life Tequendo A ver si en un año Hemos aprendido todo En Wobbly Life Y nos lo pasamos A la primera El concurso Vale pues vamos a ir A hacer el concurso Y a ver si Maki Maki Se lo pasa De hecho va a ser Maki Maki Contra el concurso Creo que nunca hemos hecho El concurso en castellano Tequendo Y creo que nunca Lo hemos hecho La primera Porque era en inglés Y no nos enterábamos De nada Vale si lo consigues ganar Tres veces seguidas Te haré Diez mil pavos de fornite Con el código Tequendo Que te parece Me acabo de quedar Me parece que estoy chorreando Chorreando No se que ponerme No se que ponerme Es que en verdad Tengo muchas cosas Maki Maki Ya pero Pero No este no me gusta He encontrado un traje Maestro Maki Maki Pero tengo que ir A la tienda de ropa A cambiarme Hola Coffee Buen día Me han dicho que Me han dicho que Sabes que Me han dicho que me deshaga De Maki Maki De Maki De Maki Pobrecito Maki Ya nadie le quiere Vale voy a la tienda de ropa Maki Maki Y luego vamos Al sitio De los juegos Porque hoy cumplimos Un año en Wobbly Live Es un día muy especial Maki Maki El día más especial De nuestro Primer año de vida Que todo el mundo Ponga en los comentarios Feliz cumpleaños Tequendo y Maki Maki Por un año De Wobbly Live Yo nunca me hubiera imaginado Que iba a hacer una serie Que durase un año Maki Maki ¿Tú te lo imaginabas? Nadie se lo imaginaba Tequendo Porque Te vemos que eres Un poco flojo Pero Ha estado muy bien Mi serie antes que esta Más larga Era Sneaky Sasquatch Que tiene como 250 episodios ¿La tuya cuál es Maki Maki? La mía Creo que es No sé Como siempre me muero pronto Pues esta Wobbly Live Tequendo es la más larga Que he hecho yo nunca Sí pero después de esta Digo No después de esta Lo más largo que he hecho Ha sido Pero no era serie Tequendo Era el stumble Ah Es verdad Es verdad Maki Maki Vale 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 8000 episodios Hicimos Tequendo Lo hicimos todo Lo inventamos nosotros todo Es verdad Somos inventores Maki Maki Voy guapísimo No sabes lo guapo que voy Ya te estás poniendo la ropa Es que no he podido llegar Tequendo Me he chocado en medio camino Este coche no me gusta nada Contamina mucho Tequendo Voy a dormir Voy a dormir Maki Maki Vamos a dormir a tu casa Y vamos luego al concurso Podrían poner un ciber track Aquí no Ala Pero que haces Mira 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 Cómprate un Un monster track Wopale Mira que guapo voy Mírame Mírame Pero es que me vas a ir Al concurso Versión de cocinero Tequendo Que no voy a cocinar Maki Maki Es guapísimo Eres un cocinero Macarrero Mira si te sale la seta Por arriba De la cabeza Vale vamos a dormir A tu casa va A mi casa Ole Pero por aquí no se va tu casa Que se me que si Claro que se va por aquí A mi casa Tequendo No voy a saber yo Como se va mi casa Vas un poco lento ¿No? Lo que molaría en este juego Es que hiciesen Como en Sneaky Sasquatch Que pudieses tener Todos los coches Aparcados en el garaje Y los vieses todos Uno al lado del otro ¿No? Uuuu Que serían muy Muy cremas ¿No? Eso molaría mucho Porque así los veríamos De todos los colores Todo el rato Guapísimo Como le ocurra ¡Hambre! Cuidado Cuidado Vale Magi Magi Te vas a enfrentar Al concurso definitivo ¿Estás preparado? ¿Crees que sabes Todo lo que ocurre En Wobly Life? Pues yo creo que sí Tequendo Yo creo que Me lo sé todo Vas a tener que ganar Al concurso Tres veces seguidas ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Tres seguidas? Tres seguidas Pues igual habría que empezar Ya no habría que dormir Si no nos va a dar tiempo Tequendo No 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 Está cerrada la tele De noche Magi Magi Hasta ahora no hay tele ¿Ah no? Esa está abierta Porque vas de cocinero citariano Con una cita Que no voy de cocinero Voy guapísimo Déjame Chaval No te enteras Estoy durmiendo ¿Dónde vas a dormir? Buenas noches Buenas noches Magi Magi Soy cuchinero italiano Cuchinete Ah mira Hemos elegido la misma habitación ¡Ey! ¡Pero de la chula! Magi Magi Eres un ratolino Este en mi cuarto El tuyo en el otro Bueno Son míos todos Estoy quedando en mi casa Puedo dormir donde yo quiera ¿No? Para eso soy el empresario Sí que es verdad Que ya va siendo hora Que después de un año Me compre mi propia casa ¿No Magi Magi? Que no sea la choza esa De Yoda que tengo allí Vale Vamos en helicóptero ¿Pero por qué llevas el gorro de cocinero? Que no es un gorro de cocinero Es un gorro de canero ¿Por qué te metes en otra habitación ahora? Mira, mira, mira Hago un popo con los brazos en cruz Mírame, mírame No, no Me da mucho asco De que no verte hacer popo Yo no sé por qué Tienes que decir Que venga a verte Coco ¿Qué haces? Que te caes Hazlo tú ¿Por qué haces popo así Magi Magi? No sé Te quedo Vámonos, vámonos Límpete el culete, anda Vale, ¿por dónde vamos al helicóptero? Va, que tenemos que ir al concurso de la tele Por aquí Te quedo por aquí por la terraza Por la terracita Lelele Exacto Y no te desmayas ¿Dónde está tu helicóptero? No lo veo Ah, está aquí Míralo Helicóptero de rico Pero te vuela tan rico Vale, Magi Magi Vamos directos a la tele A la International Television Entertainment International Television Association With Negociation Negociation Magi Magi Se nota que ha servido mucho Tu cursillo de inglés Que te has hecho este verano Estoy a tope Me lo sé todo ¿Dónde estuviste Magi Magi en Oxford? En Massachusetts En Massachusetts ¿Eh, Magi Magi? Ya se notaba el acento un poco Massachusetts Del norte Te quedo Massachusetts del norte Vale, vale, vale ¿Dónde es la tele? ¿Dónde es la tele? Por aquí Girando por aquí ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo giro! ¡Wahoo! ¡Oh! Un giro perfectamente ejecutado Magi Magi Pues mira Me he subido justo donde quería El edificio que es de mi mismo color Te quedo Vale, no sé dónde es la tele Pero aquí no es ¿Aquí? ¡Eh, Magi Magi! ¿Qué hay en la alcantarilla? ¿Habíamos encontrado esta alcantarilla? Seguramente que sí Te quedo Hemos encontrado dos alcantarillas ¿Dónde estás? Alcantarilla de la abeja reina Magi Magi De la reina abeja ¡Uuuh! De la rana De la rana De la rana De la ranota Sí, sí Ya habíamos estado Magi Magi Demasiado complicado Vámonos Me estás mareando Yo ya estaba en la tele Y me has hecho salir Y entrar El mareado Magi Magi Necesita cuatro aspirinas Vale, Magi Magi ¿Dónde está la tele? Aquí, aquí, justo aquí Donde te he dejado De poner el copter Se ha venido perfecto Mira, aquí estamos La televisionina Maga Maga Hola, señor Era un mono Hace tiempo este señor Ahora ya no Ahora el mono eres tú El único macaco eres tú aquí ¿No, Magi Magi? Macaco chileno Ahí estamos ¡Uh! Vale, vale, vale Había un maletín ahí Lleado de dinero o algo ¿Es aquí o vas arriba? Hola, venimos al concurso Sí, ponte aquí, pequeño Que te voy a hacer unas fotos Mira, mira, mira Vamos a ver un cromo ¡Oh! Yeah, estoy Bajo el mar Bajo el mar Voy a la luna Soy un astronauta Tiro la ley Vale, Magi Magi Vámonos Muy buena la canción De la sirenita Me ha encantado Vámonos Hola ¿Dónde es el concurso? Voy a poner unos cangrejos Toma Magi Magi, el concurso de la tele no es aquí, eh Nos hemos equivocado de edificio Es aquí, la tele, ¿no? Es para arriba, chaval Vámonos Súbete Voy, voy, voy Espera, que no puedo salir ¿Dónde estás? ¿Estás en la cencha? Aquí, aquí No, ahí no Aquí Ese cangrejo no sirve de nada, chaval No te estás enterando Sí, que te lo puedes comer ahora Si te da hambre, tequendo No digas tú un time Es macamaca Vámonos por aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Hola, señor Vale, Magi Magi Señor presentador Le traigo un regalo Mi hermano no Toma, yo quiero ganar Toma Hay un cangrejo para ti Magi Magi No tienes Solo tienes un intento, eh Bienvenidos a otro episodio de ¿De qué? Oh, mira Ha venido nuestro primo Juanito El Perchas Tequendo Oh, el Mega Trivial de Wobbly Hola Nuestro siguiente convocante Están preparados para demostrar Hola Siempre me he tenido que hacer traducción simultánea Tengo una tele ¡Sí! Magi Magi Nos llevamos una tele para tu casa Hola Sin más dilación Comenzamos Primera pregunta Mega Trivial Wobbly Lelo ¿Cómo se llama el grupo de Wobbly? Es que adona el tiempo meteorológico Madre lógic 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 ¿Cuál has puesto tú? Magi Magi Yo ya lo tengo Tú no la sabías, ¿eh, chaval? No sabía cómo se llamaban Club Climático Wobbly Él es un tramposo Ya has perdido He ganado He ganado Y Magi Magi está fuera Me debe 10.000 pavos de parrita con el código Tequendo ¿Por qué? Si me han dado un punto a mí ¿Cuántos puntos me han dado a ti? Porque te has copiado de mí, chaval ¿Qué dices? Bocachanca Mira que angrejo mío está ahí ¿Qué color es el ten de buena ilación verde? Rojo amarillo Esto ya lo hemos dicho alguna vez ¿Cuál? Dímelo ¿De qué color es? Yo lo sé, ¿tú? Es de color verde Sí, yo lo he pulsado antes Vamos, voy ganando Let's go ¿Por qué lo has pulsado antes? ¿Quién lo ha dicho eso? Porque soy el más rápido de todo el oeste, chaval No te enteras Dos puntos llevo Dos puntos seguidos A ver qué tal está Se les da la siguiente pregunta ¿Cómo se llama La cama elegante En la tienda de muebles? ¿Cómo se llama Crea sueños Dormilona 3000 Blandy Blue O Supercama 2000 Dormilona 3000 Hay que leer la pregunta Magi Magi Para que la gente que está mirando el vídeo Se entere Que es que Eres demasiado apresurado Que la he dicho En italiano La he leído No, Magi Magi Así nadie se entera de nada Que sí Que tenemos muchos italianos Tequendo Seguidores Siguiente pregunta A ver A ver A ver ¿Por qué la carretera Conducen los wobblies? Por la derecha Por la izquierda Por el centro O no conducen Van por la izquierda Tequendo Son un poco Un poco de otro país Un poco australianos Oh, de Nueva Zelanda Tequendo No No, de Madagascar Madagascar Conducen por la izquierda También Tequendo Hola Madagascar Madagascar Como los pingüinos de Madagascar Quizás este equipo Sea capaz de llevarse el premio Siguiente pregunta Estoy nervioso A ver Léela tú Léela tú Magi Magi ¿En qué idioma quieres que la lea? ¿Qué pasa si atropellas un wobbly? Que se tira un pedo Que explota Que se... No ¿Qué pasa si atropellas una wobbly vaca? Magi Magi Hay que aprender a leer Que se tira un pedo Que explota Que se pone a cantar Que sale volando Que vuela como una vaca voladora Porque las vacas son experimentos del Área 51 Son vacas alienígenas Sí Campeones del mundo del concurso de sin nombre Vale Magi Magi Tienes que ganarlo dos veces más Vale ¿Qué nos hemos llevado? ¿La tele? ¡Hola! ¡Hola! Nos han dado la tele ¿Y qué hacemos con la tele? Pues ponla, enchúfala En algún sitio Igual podemos ir a venderla Magi Magi Tienes que ganar dos veces seguidas Vamos Espera que tengo que ir a llevar esto No hay tiempo No hay tiempo ¿Pero que no podemos llevar tanto dinero? Magi Magi Hay que ganarlo todo Mira ha venido la prima Manoli La enfermera Manoli ¡Sí! Venga triple al Wobbly A ver Nuestro siguiente concursante Están preparados para demostrarnos Todo lo que sale Oye Mi traje está mucho más guapo que el tuyo ¡Uh! Bueno eso es lo que dices tú Tequendo Eso es tu gusto Nos llevamos el oso diabólico A ver empezamos Nos tengo que disfrazar como el señor este Tequendo Hay que no vestirse como él Vale Yo la leo y tú las respuestas ¿Qué animales viven en las cuevas de hielo? ¡Los pingüinos! Pero que tienes que leer todas las preguntas Magi Magi Que no te estás enterando de cómo funciona esto Que la gente tiene que saber Cuáles son las opciones Ah me has dicho Yo leo la pregunta y tú contestas Pues yo he contestado No yo he hecho Yo leo la pregunta y tú lees las respuestas Ah yo pensaba que tenía que decir la pregunta La respuesta correcta Este tío un año y aún sigue haciendo el auténtico macarra No te enteras Tequendo Pero no me explicas bien las cosas Tequendo Ahora lo lees tú todo Venga Venga Mega trivial Wobbly A B C D ¿De qué color es el tobogán en espiral de la piscina? Verde, azul, amarillo, marrón Se nos complica eh ¡Verde! Es verde o amarillo ¿Seguro? No ¡Sí! No te lo sabías eh Estaba asustado eh Era verde o amarillo No las tenía todas conmigo Magi Magi Era verde o amarillo No lo tenía claro Mira que yo soy del auténtico Tequendo eh A ver ¿A qué tal se les da la siguiente pregunta? ¡Bien! Necesitaríamos una tarta de feliz cumpleaños ¿no? A ver ¿Cómo se llama el estudio de televisión? Cadena Wobbly Wobbly Video Wobbly TV Wobbly Wobbly media TV Wobbly ¿Correcto? Wow wow Magi Magi se nota que se ha sacado el first certificate de English Oh yes Come on Let's go Tequendo Eh Vamos De las cuestión El de las ¿Qué objetivo No ¿Qué objeto tiene la abuelita en el jardín? Un flamenco rosa Un gnomo de jardín Una cama elástica O una piscina hinchable ¿Tiene un gnomo Magi Magi? La abuela tiene un flamenco ¿Tiene un gnomo? No Un flamenco Ah Te he pillado chaval Te la sabes todas No hay quien te pille Que baila Baila Lelelelelele Flamenco Lelelele Uh Impresionante Van de macanatas Vámonos Siguiente pregunta Es la última ya ¿no? No sé Vamos a ver Está muy difícil Silencio Silencio por favor ¿Cuántas estaciones de metro hay en la ciudad? No ¿No te la sabes? Hay más de dos Hay cuatro o cinco ¿no? En la ciudad hay dos Te vendo La de arriba La del hospital Y la de abajo ¿Seguro? Segurísimo La del hospital Y la de las pizzas No Te le he dicho Maki Maki Que habían más No te enteras Que no De metro Doble o nada en la última Maki Maki De metro ¿Cuántas estaciones? Hay dos La que está No Hay cuatro o cinco Te lo he dicho Cuatro o cinco Último intento Maki Maki Si no al día del cumpleaños Habrás perdido Todo tu dinero No Solo hay dos La del metro La de La del No Me lo han engañado Te vendo Se refería en toda la isla Maki Maki En todo Wobbly Island Hombre Ha dicho en la ciudad La has liado petarda Chaval No estoy que tengo usantes Están preparados Para demostrarnos Todo lo que saben Está el tío El Frasio Y nos va a regalar Unos tomates No Son melocotones ¿Qué son? Puede que algún día Nos regalen algo útil Maki Maki ¿Qué tú crees? Pues no sé Nos regalar un día Un sombrero Tequendo La B ¿De qué conoce el tren? ¿Otra vez? Verde Vale Sigue, sigue Ya está Se repite Maki Maki Hemos hackeado el juego Hemos hackeado el sistema Con el señor cangrejo Y los tomates Chirimoyos El cangrejo sigue ahí Menos mal que lo hemos traído Hace buenos planos El cangrejo Está chulo ahí Impresionante Un punto Let's go Un punto para mí Un punto para mí Siguiente pregunta A ver A ver ¿Dónde están los aviones De combate? Casa la abuela En el aeropuerto de la montaña En la base militar De la jungla En el portaaviones En la base militar De la jungla ¡Sí! No, Maki Maki Están en el Wobbly Military Base En el portaavión En el Wobbly American USA El portaplaner USA Armour Impresionante Impresionante One point Vamos Directo a Eurovision Any question Siguiente Maki Maki ¿De qué color es el vestido de la abuela? Verde, amarillo, azul o morado ¡Sí! 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 Estaba esperando a ver si te equivocabas No, 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 no No me equivoco Me lo sé todo Menos la que me engañe de las estaciones Tequendo Hay dos estaciones Solo en la isla La abuela es morada Siguiente pregunta A ver Estamos llegando al final Maki Maki Chicos Todos a poner feliz cumpleaños Tequendo y Maki Maki Hemos cumplido un año ¿De qué color es el tobogán En espiral de la piscina Tequendo? ¡Ah! Ahora sí te la sabes ¡Es amarillo! ¡Verde! ¡Green! ¡Me he equivocado! Esto está muy bien ¿Qué nos van a dar ahora? ¿Unos tomates? Ah, no, todavía no Madre mía Se nos complica Tequendo Yo no estoy preparado Para tantas preguntas Tan seguidas No he estudiado Estos examen sorpresas A mí no me gustan A ver, a ver ¿Qué tenemos ahora, chaval? Prepárate Uy, me ha dado tos ¿Cómo se llama El estudio de televisión? ¡Uh! ¡Wobbly Media! ¡Sí! Cadena Wobbly Let's go No se lo cree, Maki Maki Última pregunta La de los trenes La de los trenes Creo que hemos ganado ya No Yo me sé Se va a ganar un periodo esta noche ¡Sí! ¡Me llevo la pasta, chaval! ¡Uy, uy, uy, uy!